Otra es búsqueda de enervantes, búsqueda de explosivos, búsqueda de localización de personas cuando hay desastres y el otro es de rastreo, que es cuando los neos se fugan, que pueden tomar una playera o algo de ellos y visitarlos. Pero nosotros especialmente tenemos búsqueda de enervantes. Es lo poco que puedo decirles, les voy a hacer una presentación con el perro. 8, 8.